Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes... One, two, three, four, five, and six, seven, eight One, two, three, four, five, six, seven, eight One, two, three, four, five, six, seven, eight One, two, three, four, five, six, seven, eight I don't know Cuando te acercas Dolor despierta Fireworks en mí Este cold Es lo que sentimos Si desvestimos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quiereme no tengas miedo A mí también me han lastimado sin razón Quiereme que soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento It's so strong Que del uno al diez Yo te doy un cien What I feel What I feel It's insane Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quiereme no tengas miedo A mí también me han lastimado sin razón Quiereme te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento Quiereme 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 Pero tengas miedo A mí también me has lastimado sin razón Quiereme Te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento Oh-oh-oh-oh 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 Quiereme Quiereme Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no